Nariño recibe millonarios recursos para proyectos de acueductos rurales y recolección de residuos sólidos. El departamento de Nariño confirma la llegada de importantes recursos para proyectos de agua potable y saneamiento básico, en especial en zonas rurales. El comité directivo a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y obviamente con la votación del señor gobernador, nos han permitido esta importante cifra, 62 mil millones de pesos en varios proyectos muy importantes. El primero, un tema de agua a mi vereda, agua y bienestar a mi vereda. Se trata de aportarle a los acueductos regionales de los 64 municipios del departamento, unas inversiones en infraestructura, en calidad del agua y aquí un plus importante, van con plantas de tratamiento estos acueductos. Esa es la logística que nos ha implementado el Ministerio y gracias a eso podemos decir que este proyecto es una realidad. Segundo proyecto, recolección limpia Minariño. Se trata de 36 municipios beneficiados con carros recolectores de residuos sólidos. Un tema importante porque había sido una necesidad expresa de los señores alcaldes. Lo acogimos, lo presentamos y también fue aprobado, 18 mil millones de pesos. Tenemos temas importantes desde el punto de vista técnico, recuperamos el acueducto de Remolino o Pablo César, un tema anhelado por esa región tan necesitada de agua, 10 mil 500 millones de pesos. Hace un aporte importante de 7 mil millones en conjunto de un proyecto que venía ya estructurado del Ministerio. El departamento coloca 3 mil millones y el municipio se vincula con 500 millones de pesos. Por lo menos 36 municipios recibirán vehículos para la recolección de residuos sólidos y recursos para el fortalecimiento de los acueductos rurales. Los recursos aparecieron, es un proyecto viabilizado por el Ministerio y en este momento estamos en la logística administrativa. Tan pronto tengamos todas las viabilidades, arrancamos con el proceso de contratación. Pero lo cierto es que los recursos ya fueron aprobados. Más de 14 mil millones de pesos para el desarrollo de obras de agua potable, saneamiento y aseo para el municipio de Chachahuit y también para el municipio de Taminango, en especial para el corregimiento de Remolino, un proyecto que estaba vigente hace varios meses. Tenemos un tema importante de la participación comunitaria, lo ha expresado el señor gobernador. El tema de la ruralidad es esencial. Vamos a hacer unas mesas técnicas en conjunto con los alcaldes para que ellos los postulen los acueductos y con ellos vamos a trabajar en ese conjunto para poder hacer realidad esta inversión en el sector rural. Estos proyectos en total tendrán recursos superiores a los 62 mil millones de pesos y permitirán llegar con iniciativas específicas a por lo menos 62 municipios del departamento de Nariño.